Y recuerda que puedes comprar tus juegos Tarjetas Playstation, juegos de Nintendo Switch De todas las plataformas Con hasta un 70% de descuento En Instangaming Tienes el enlace en la descripción ¿Qué tal el otro equipo? Bueno, está complicada la cosa No te quería tampoco hacer mucho spoiler Pero creo que eres el que más complicado lo tiene Oh, gracias Estaría guapo ronando aquí Madre mía Así, a pelo, ¿sabes? Se viene Primer partido Esto es al mejor de tres Ganan dos y va a casa Vamos a confiar Confianza, confianza Hostia, de rojo La segunda es de roja Ah, de rojo Vamos de rojo, chavales Tengo una zapatilla Que parece que te has puesto en los brazos algo raro Vale, pues van 16-1 ellos Ah, pues vale Pero ya tienen una Ya tienen una derrota No son inmortales Ave Mario, Garuba y Trescobol Vale, Ave Mario es el mío, ¿no? Sí Mira a nosotros Joder, vaya colorografía Cuidado Con el balón Claro Juego Mario con el lobo Es futbolista Cuidado que este tira Sí, tira así Bueno, pues ya está Este tira desde cualquier lado O sea, y lo tengo que defender encima Sí, porque no se te va a ir dentro tampoco O Mario ¡Ojo! ¡A mamar! ¡A mamarla! ¡Bueno Mario! Estrenando el marcador ¡Sensacional! ¡Sensacional! Hostia Bueno, bueno Madre mía, Garuba Bueno, qué buena defensa Aquí en campo atrás también ¡Vamos! Pues toma Uf No sé, pero yo había cerrado el rebote de loco Te he visto, pues he tirado O sea, el mío tira de fuera también Sí, sí De dentro no es su fuerte Tampoco ¡Ojo! ¡Oh, qué bien! Para adentro ¡Reviéntala! ¡Sí! ¡Oh, qué buena! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Que tengo mucha visión de juego ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Se ha colocado! Sensacional, sensacional Sensacional este equipo, eh Una cosa ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Eso es espectáculo! Cuidao que podemos quedar fuera Pero vamos a dejar cositas Vamos a dejar cositas aquí Nos van a echar de menos En este torneo ¿Dónde ibas? Ahora sí ¡Qué buena la finta! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Salta conmigo Digo, salta Sí ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué buena! ¡Qué maravilla! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Ya hemos hecho lo todo Ya hemos hecho todo lo que podíamos ¡Oh, la ha salido mal! ¡La ha salido mal! ¡Pero horrible! ¡Eso es! ¡Ahí estáis! ¡Vámonos! ¡¿Quién la quiere?! ¡Ay! ¡Por qué me salió la ataca! Bueno, bueno, bueno ¡Qué jugar! Esto es una maravilla Nos deberían de dar el partido A nosotros Voy a defender a full Bueno ¡Bueno! ¡Venga, tú! ¡Veja esa! ¿Ya está? Sí, este partido sí ¿Ah, que esto es así de rápido? Madre mía Yo creo que Yo creo que hemos sido mejores nosotros, eh O sea, los porcentajes, a ver 9-12 Ellos 6-11 Nosotros Yo creo que hemos sido mejores nosotros, eh Te hacen bailando la magarena Mario, claramente voy a Si nos echan voy a decir Que hemos dado mucho espectáculo Y que para mí El emparejamiento ha sido injusto A ver, el emparejamiento Ha sido injusto Pero hemos jugado bien Sí, sí Me ha jugado bien, tío ¿Y ahora qué? Ahora lo mismo Ahora jugamos otro Yo he cogido un par de rebotes He metido unos puntitos He dado una asistencia He puesto un pincho Ojo, es verdad, eh Verdad, eh Eso no se está viendo En los otros partidos Yo trabajo sucio Lo mío no es vistoso Mira como hablamos ahí En el túnel Ya estamos ahí ya Haciendo la táctil Mira, mira, ritual Vamos a poner un fuma Yo más solo ahí Yo he hecho cosita A ver Típico primer partido La chapa que me han hecho Y cosas así El primer partido Siempre se pierde Y más si tenemos este equipo Que Borja está frío todavía Y es que lo de jugar de rojo Me mata, eh Ahora, ahora sí Ahora está solo ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Hostia que entra! ¡Qué mal! Le he tirado esa, tío Demasiado rápido Pincho, pincho Que se lo pone aquí no quiere Llego, iba a hacerle un bloque a Mari Y de repente estaba pegado a ti ¿Sabes? Haciéndote él un bloque a ti Sí Vamos Nice Vamos Va, 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 va Ya estamos a un punto Vamos Ahora sí Para adentro ¡Ay! ¡Qué bueno el extra! Vale ¡Qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué maldito de la clase! ¡Qué maldito de la clase! Ahí está ¡Mierda! ¿Dónde vas? ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Ay, fuck it, tío! ¡Ay, qué haces! Borja, tío ¿Qué es eso? Sí, sí ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pincho! ¡A la mar! ¡Oh! 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 Ya, para el tiempo que queda me la tenía que jugar, Otris La veo, la veo Toma Sí, sí, sí ¡Húndelo! ¡Húndelo! ¡Uy! Es que tenemos muy mala suerte ¡Oh! ¡Oh! ¡El pícaro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pues toma! ¡Pero toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Pues toma! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Buena, buena! ¿Cuánto queda? ¡Pues es a 21! ¡Ah, coño! ¡Vale! ¿Dónde está el tiempo? ¿Dónde está la prórroga? ¡Horrible! ¡Es tu momento! ¡Qué mago de tiro! ¡Ah! ¡Qué buena era! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡No! ¡Puede fallarlo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena! ¡Ojo, eh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pero qué feo está eso! ¡Si no está viendo la bola! ¡F! ¡Muy feo, muy feo! ¡No puede ver la bola! ¡F! ¡Húndelo ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Una buena defensa! ¡Defensa, defensa, defensa! Una buena defensa y lo tenemos. Debe estar encima del mariconazo este, eh. ¡No, Garuba! ¡Oh! ¡Pórtate bien, Garuba! ¡Noooo! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! ¡Cómo van a por mí que no sé defender! ¡Qué feo está! ¡Qué feo ha estado, eh! ¡Muy feo! ¡Muy feísimo! ¡Muy feísimo! Pero joder, tío. Está muy guapo este, eh. El 3-4-3 está muy guapo. Van a por mí, tío. Te han visto flojo en defensa, tío. Escúchame. ¿Qué ha hecho? 18 puntos. Bueno, Mario. Uno de tres en triples. Está mal, eh. Joder, vaya... Ah, me han clavado, ¿no? ¿Se puede decir que ha sido el mejor del partido? Pues sí. Si hubiéramos ganado, hubiera salido todo como jugador del partido, es verdad. Puta madre. Jajaja.